Me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi hija tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la disco dándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ey, ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi hija tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no A ti si te creo A ti si te creo Cuando me dices mi amor Mi hija tenía razón Mi hija tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi hija tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Y me lo hará como él Pa' que le digo que no A ti si te creo A ti si te creo Cuando me dicen mi amor Mi hija tenía razón Mi hija tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y soy un maquinón Y soy un maquinón pero me tenían empty Lo que decía Mi hija tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado Y no guardo rencor En la cama me curaste Todo lo que me dolía Me pusiste a latir Donde ya no me latía A ti si te creo Cuando me dicen mi amor Mi hija tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendí Soy un maquinón Pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco Bándome la botella, amor Directo pa' la cama Pa' que me la acomode De verdad no sé por qué carajo Pa' que lloré Si ahora me doy cuenta Que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi hija tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado Y no guardo rencor En la cama me curaste Todo lo que me dolía Me pusiste a latir Donde ya no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi hija tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón Pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco Dándome la botella Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo Pa' que lloré Si ahora me doy cuenta Que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi hija tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi hija tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendí Soy un maquinón Pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la disco Y ahora soy un maquinón Y ahora soy un maquinón Y ahora soy un maquinón Cuando pienso en lo que decía Mi hija tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Y ahora soy un maquinón Y ahora soy un maquinón Y ahora soy un maquinón Cuando digo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo haces mejor Me olvidé del pasado y no guardo rincón En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi hija tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo haces mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la disco bajándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi hija tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi hija tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? ¿Por qué le digo que no? ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón Pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty Y ahora soy pretty Y la disco No me labo te llamó Directo pa' la cama pa' que me la acomode De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi hija tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Lo que le digo que no Si me lo hace mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi hija tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Mi hija tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la fila no me la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me la acomode De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi hija tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi hija tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Mi hija tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora soy pretty En la disco bañándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me la acomode De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi hija tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor ¿Por qué le digo que no? Gracias por ver el video. 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 Gracias.